Por su amor Del barro él me sacó Por su amor De la muerte me rescató Del norte hasta el sur Cuán grande es su amor En este al oeste Cuán grande es su amor Por su amor Me salvó Nueva vida Él me dio Su amor Eterno amor Incomparable es su amor Del norte hasta el sur Cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Cuán grande es su amor Tan grande es su amor Es eterno Es eterno Como alto el desequilibrio de las guerras Para siempre Tan lejos de nosotros Y yo nunca en las rayones Es eterno Como lejos de los dientes Ya de lo que viste Es eterno Y yo nunca en las rayones 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 ¡Suscríbete al canal!